En esta noche de caprichos y cantando, no sé con qué me van a hablar a mi de tango Si en los portones valerlos voy todo el patrón, puedo de tal milongas Y en la corrida romintando corrales, vuelvo pegado como en tantos carnavales Cuántos recuerdos queridos, cómo poder olvidar ¿Dónde quedó mi casa vieja? Con su piscina y el balcón Y en el sur de mí, un adecido de emoción, pero de las rejas Patios de piedras de parejas, bajo la sombra del parral Con mi guitarra y mi canción, si me da mal a restrujar al corazón No quiero ser capaz de hablar de mi rango, pero no sé con qué me van a hablar de tango Con pantalones de fantasía, bajo militar, si abrigo bajo palabras En madrugada de caprichos y cantando, no quise bailar cualquier cosa menos algo No quiero ser capaz de hablar de tango, pero no sé con qué me van a hablar de tango Bajo la sombra del parral, bajo la sombra del parral Con mi guitarra y mi canción, si me da mal a restrujar al corazón A ver que sirvan más copas para tener olvidar ¡Bravo!